La moto por sus condiciones de menores costos de adquisición, de operación y tiempo de viaje ha venido creciendo de manera sostenida, pero en Colombia compartimos una misma situación. Somos los únicos países en el continente donde se venden más motos que autos. El mejor año de Colombia en motos fue casi 650.000 cuando se vendían 300.000. Este año con crisis el mercado se estará más o menos en 500.000, 530.000. Y Perú, sus mejores cifras en moto han sido 280.000 cuando se vendían 175.000, 180.000 autos. Nos compartimos esa característica de ser los dos únicos mercados de América del Sur donde se venden más motos que autos. En Perú se venden más o menos 270.000 motos al año, de las cuales 60% son las motos de dos ruedas y el 40% son las trimotos, que en su mayoría son mototaxis porque es una actividad muy importante que hay un menor porcentaje que se usan como vehículos de carga. De estas 270.000 motos, 237.000 las importamos y 33.000 se ensamblan en nuestra región amazónica donde Honda ha puesto una planta donde ensambla las motos y también fabrica las carrocerías de tres ruedas para los mototaxis. Tienen unos beneficios tributarios por producir en la zona de la Amazonía. La mayoría de las importaciones las hacemos en lo que son las motos utilitarias de 125 a 150 centímetros cúbicos vienen básicamente de la China, India y Japón. Luego vienen las motos que yo podría llamar intermedias que están en la categoría de 175 a 200, 220 centímetros cúbicos que también su origen es el mismo, Japón, China e India, más de China, siguiendo India y después Japón. Y luego las motos aspiracionales que están entre 200 y 400 centímetros cúbicos que básicamente también vienen de alguna forma de estos mercados, más japonesas ahí, ¿no es cierto?, que de la India y de China. Y luego vendían las motos que podríamos llamar premium, que son ya las motos grandes que la gente las usa un poco como deporte, como un vehículo recreacional que ahí vienen de Europa, de Norteamérica y de Japón, la da malta. En este segmento también están lo que llamamos las motos enduro porque acá es un deporte muy popular. Los fines de semana la gente toma sus motos de 250, 450 centímetros cúbicos y sale a pasearse por los cerros porque Lima es una ciudad que está rodeada de cerros de todo tipo de arena, de piedra, de roca y eso favorece mucho él.